¡Hola, Matt! ¡Qué hermoso día! ¡Mira, Matt! ¡Un X-Wing! ¡Parece que está descompuesto! ¡Tienes razón, Matt! ¡Necesitamos sacarlo antes de que se produzca un atasco de tráfico! ¡Pidamos ayuda a Super Camión! ¡Oh! 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 ¡Aquí está el supercamión, Matt! ¡Es un camión de Star Wars! ¡Oh, no! ¡Son los fans de Star Wars! ¡Sí! ¡Saquemos el ex-Wing de aquí! ¡Increíble el supercamión! ¡Guau! ¿Cómo vas a sacar el ex-Wing sin ruedas, supercamión? ¡Oh! ¡Apapá! ¡Guau! ¿Eres Han solo o Luke Skywalker? ¡Guau! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Gracias de nuevo, Supercamión! ¡Pipo! ¡Pimpa! ¡Adiós a todos! ¡Que la fuerza esté con ustedes! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Tom! ¡Pareces ocupado! ¿Estás haciendo algunos carteles coloridos para la fiesta anual de la ciudad? ¡Genial! ¡Parece que ya terminas! ¡Oh, no! ¡Todavía tienes un montón de carteles por pintar! ¡Y el parque se abre en pocas horas! ¡Es Amber la ambulancia! ¡Tom! ¡Amber quiere saber si has hecho una señal de cruz roja para la zona de seguridad! ¡En realidad, Amber, Tom todavía tiene que pintar todas esas tarjetas que quedan ahí! ¡Tienes razón, Amber! ¡Hay que llamar a Supercamión! ¡No! ¡Carol! ¡Tom, la grúa necesita tu ayuda! La fiesta anual de AutoCity comienza hoy, pero Tom todavía tiene una gran pila de carteles por pintar. ¿Has encontrado el contenedor adecuado? ¿Vas a ser transformado en un super tanque de pintura? ¡Genial! ¡Un enorme cañón de pintura! ¡Carl, ¡transfórmate! ¡Eso es lo que debes presionar para que salga la pintura! ¡Parece que funciona! ¡Es el momento de ir al taller de pintura de Tom! ¡Pobre Tom! ¡Parece cansado! ¡Sería bueno que Super Camión llegue pronto! ¡Él ha llegado! Tom, ¿podrías poner todos los trozos de cartón mientras Super Camión da la vuelta? ¡Listo! ¡Firme! ¡Dispara! ¡Ahora es el momento para algunos patrones! ¡Genial! ¡El trabajo está hecho! ¡Espera! ¡Falta el cartel de Amber para la zona de seguridad! ¿Lo hiciste mientras Super Camión terminaba los otros carteles? ¡Bien recordado, Tom! ¡Oh, tienes razón! ¡La fiesta comenzará pronto! ¡Será mejor que lleves los carteles rápido! ¡Gracias por tu ayuda, Super Camión! ¡La fiesta se verá muy bien en el parque! ¡Y eso es todo por ti! ¡Auto City está recibiendo una nueva construcción de lujo! ¡Y también están haciendo hoyos para los nuevos jardines! ¡Hola, muchachos! ¡Están haciendo un gran trabajo allí! ¿Cuándo es la inauguración? ¿Mañana? ¡Eso no deja mucho tiempo! ¡Es un gran trabajo que hay que terminar rápido! ¡Esperen un minuto! ¿Qué es eso? ¡Es un cristal! ¡Donde hay un cristal, generalmente hay más! ¡Tal vez debería excavar más profundo! ¡Oh, sí! ¡Tienen que terminar este lugar a tiempo para la inauguración! ¡Tal vez Super Camión pueda ayudarlos! ¡Hey, Carl! ¡Eso parece un trabajo duro! ¿Necesitas una excusa para parar? ¡El equipo constructor ha encontrado un cristal! ¡Y puede haber más abajo! ¡Pero hay mucha tierra para mover y poner de nuevo! ¿Puedes ayudarnos? ¡Gracias, Carl! ¡Eres un diamante! ¡Es hora de elegir el camión adecuado para el trabajo! ¡Hey, Carl! ¿Qué te parece este? ¡Tienes razón! ¡Excavar no es un problema para el equipo de construcción! ¡Pero no tienen dónde poner todo! ¡Ese enorme camión minero parece perfecto! ¡No! 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 Carl, ¡transfórmate! ¡Wow! ¡Miren el tamaño de esas ruedas! ¡Eso debe ser para levantar la tolva! ¡Y aquí viene la tolva, señores! ¡Es enorme! ¡Súper camión! ¡Súper camión! ¡Ahora eres un súper camión grande! ¡Es hora de ir a cazar joyas! ¡Es hora de ir a cazar joyas! ¡Ahí están, súper camiones! ¡Mmm! ¡Y parece que están listos para buscar más diamantes! ¡Mmm! ¡No! ¡Equipo! ¡Pueden cargar toda la tierra que excavan al súper camión volquete! Y al terminar, serán capaces de volver toda la Tierra de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Miren todas esas joyas! ¡Oh sí! ¡Y miren el agujero enorme! ¡Será mejor llenarlo rápido y terminar a tiempo el jardín antes de la inauguración! ¡Muy buen trabajo, Supercamión! ¡Lo hiciste en poco tiempo! ¡Los chicos se hubiesen demorado todo el día! ¿Qué vas a hacer con todos esos diamantes? ¿Vas a decorar la alcaldía con ellos? ¡Eso es una gran idea! ¡Entonces todo el mundo de AutoCity podrá disfrutarlos! ¡Qué amable! ¡Esa es solo para ti, Supercamión! ¡Es un regalo de agradecimiento! ¡Buena suerte con la gran inauguración, Equipo Constructor! ¡Y nos vemos en la próxima Supercamión! ¡Parece que el equipo está preparando algo para construir! ¡Mira todos esos sacos de arena! ¡No podrán moverlos todos! ¡Pero todavía hay muchas más bolsas de arena para mover! ¡Muchachos, necesitarán ayuna! ¿Qué están construyendo, muchachos? ¿Una nueva escuela? Si la escuela tiene que estar lista en pocos días, quizás deberías recibir más ayuda ¡Buena idea, Edgar! ¡Llamemos a Supercamión! ¡Genial! ¡Carol ha visto los fuegos artificiales! ¡Gracias! ¡Charlie y Edgar están construyendo una escuela! ¡Pero no pueden llevar todo a la obra por sí mismos! ¡Todos los camiones de rampa están ocupados! ¡Necesitan a alguien que pueda llevar volando los ladrillos a la construcción! ¡Genial! ¡Ese helicóptero grande puede parecer perfecto para el trabajo! ¡Carl, ¡transfórmate! ¡No necesitarás ruedas para esta transformación! ¡Parece que vas a llevar mucho tiempo ahí dentro! ¡Una puerta especial para cargar ladrillos! ¡Y las hélices para entrar y salir del sitio de la construcción! ¡Listos para despegar! ¡Qué eficiente! ¡Charlie y Edgar han preparado todas las bolsas de arena! ¡Así que están listos para Super Camión! ¡Hablándote, Super Camión! ¡Ahí viene! ¡Charlie y Edgar! ¡Super Camión necesita que pongan las bolsas de arena dentro del helicóptero! ¡Chicos! ¡Sólo tienen que poner los sacos en la puerta lateral de Super Camión! ¡Qué cantidad de bolsas! ¡Realmente ustedes no iban a poder solos con todo esto! ¡Edgar, Super Camión quiere que lo guíes! ¡Y le muestras el camino hacia donde construyen la escuela! ¿Puedes hacer eso? ¡Charlie! ¿Puedes conducir a Edgar y Super Camión al sitio de construcción? ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Parece que Super Camión está listo para descargar las bolsas de arena ¡Charlie! ¡Edgar! ¿Están listos para atraparlas? ¡Edgar está muy agradecido por tu ayuda, Super Camión! ¡Charlie quiere darte las gracias también! ¡Nos vemos en la próxima, Super Camión! ¡Buen trabajo arreglando esos baches, muchachos! ¡Henry, deberías ver dónde va! ¡Oh, oh! ¡Yikes! ¡Oh, no! ¡Estás atascado! ¡Oh! ¿Viste lo que pasó, Hela? ¡Será mejor que llamemos a Super Camión! ¡Oh! 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 ¡Es la señal! ¡Oh! ¡Ha habido un derrame de concreto! ¿Puedes ayudar? Oh ¿Qué vehículo serás? ¡Wow! ¿Es eso lo que creo que es? ¡Kull! ¡Transfórmate! ¡Súper camión! ¡Te ves como Thor! ¿También tiene sus poderes? ¡Oh! ¡Date prisa! ¡Henry, Steve y Christopher están atrapados! ¡No te preocupes! ¡Súper camión! ¡Quiero decir, Thor está aquí para salvarte! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Esta es muy polvoriento! ¿Tienes una idea? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es una tormenta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oh!